En Orto-Nebraska, estamos dedicados a su cuidado y tratamiento completo. Nuestro personal de resonancia magnética está aquí para servirle, y nuestros tecnólogos certificados están aquí para asegurarse de que usted se sienta cómodo y que su experiencia con nosotros sea agradable y libre de ansiedad. La resonancia magnética es una tecnología complicada que funciona utilizando una serie de imanes muy fuertes para producir imágenes de alta calidad del interior del cuerpo. La resonancia magnética utiliza ondas de radiofrecuencia, y a diferencia de los rayos X convencionales, no lo expone a usted a ninguna radiación. Tenemos un proceso de revisión de resonancia magnética para asegurar que es seguro para usted hacerse una resonancia magnética. Es importante que conozcamos información detallada sobre su historial médico. Esto incluye cualquier cirugía o implante de metal, como un clavo o placa ortopédica, marcapasos o si usted es un veterano de guerra con lesiones de metralla. También es importante quitarse las joyas, llaves o monedas. El tecnólogo le hará algunas preguntas para entender mejor su condición y la razón del examen de resonancia magnética. Por favor, asegúrese de alertar al tecnólogo antes de proceder a la sala de exploración si tiene alguna pregunta o si hay algo que olvidó decirnos. Su cita durará aproximadamente 45 minutos, dependiendo del área de su cuerpo que se esté estudiando. Le pediremos que se acueste en una mesa que es parte de la máquina. Se colocará una bobina de resonancia magnética alrededor de la parte del cuerpo que se escaneará o tomará imágenes. La mesa se deslizará en un espacio en forma de tubo. Es importante que esté relajado y cómodo. Si en algún momento necesita comunicarse con su tecnólogo, tendrá un botón de ayuda y un micrófono. Usted necesitará apretar el botón de ayuda para obtener la atención del tecnólogo. Tenga en cuenta que la resonancia magnética es muy ruidosa. Esto es normal y la máquina funciona bien. Para que su visita sea lo más placentera posible, le proporcionaremos unos auriculares para proteger sus oídos del ruido fuerte y usted podrá escuchar música para ayudar a ahogar el sonido que hace la máquina de resonancia magnética. Los auriculares no están permitidos en algunos procedimientos, en cuyo caso recibirá tapones para los oídos. La máquina puede detenerse o pausarse en cualquier momento. El tecnólogo le avisará cuando comience la resonancia magnética. Recuerde que debe permanecer quieto y relajarse, ya que la exploración puede tardar hasta 45 minutos. Su tecnólogo se sentará justo afuera de la habitación para monitorearlo. De nuevo, la máquina es ruidosa. Y esto es normal. Nuestro personal no puede compartir los resultados con usted. Su médico o el personal del consultorio médico harán arreglos con usted para compartir los resultados. Esto puede tardar de dos a tres días hábiles. Usted necesitará llamar a su médico para discutir los resultados de su resonancia magnética. Sabemos que hacerse una resonancia magnética puede ser preocupante, pero trate de relajarse lo mejor que pueda. Nuestro personal amigable y profesional está expertamente entrenado en la última tecnología de resonancia magnética. Estamos aquí para asegurarnos de que su experiencia sea cómoda y sin preocupaciones. Si en cualquier momento tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no duden en preguntar. Le agradecemos por elegir Orto Nebraska Imaging.